En Madrid se está celebrando la conferencia sobre el cambio climático de Naciones Unidas, de modo que hasta el próximo día 13 Madrid se ha convertido en la capital mundial de la lucha contra el cambio climático. Allí tenemos a una de nuestros colaboradores, que no es otra que Coby Bolger, que está asistiendo a esta cumbre. ¿Por qué? Pues porque, aunque muchos no lo sepan, los caballos tienen mucho que ver con ese cambio climático. Coby, bienvenida a Rienda Suelta, bienvenida a tu casa. Inma, cuánto me alegro de hablar contigo. Y lo mismo te digo, encantada de tenerte como siempre. Bueno, a ver, Coby, cuéntanos, ¿qué tienen que ver los caballos con el cambio climático? Bueno, pues los caballos resulta que pueden ser un tema muy interesante para luchar contra el cambio climático. Yo creo que todos han oído hablar de las vacas, de las malos que son las vacas, de emisiones de metano y todo esto. Pero lo que no sabe la gente es la manipulada, que es la información que nos está llegando. Y me gustaría compartir unos puntos claves que yo creo que todos tenemos que tener muy claro. Venga, adelante. Queremos secuestrar más carbono, CO2, ¿verdad? Eso está súper claro. Bueno, entonces, secuestrar, que es almacenar carbono, CO2, es meterlo en la tierra, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, si nosotros queremos hacer eso, lo que es una lucha directa contra el cambio climático es tener los pastos en buen estado, ¿de acuerdo? Entonces, eso quiere decir que cada vez que ves pasto, bueno, que no hay pasto, o sea, descampados, sitios donde no hay hierba, si han pasado la rodilla y han abierto la tierra, eso es malo. Están soltando CO2 a la atmósfera, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? En antes, si nosotros manejamos correctamente los pastos, nunca hay terreno descubierto. Y eso es la clave de lo que es el manejo regenerativo de pastos. Y llevo, pues llevo más o menos trabajando en equipos unos ocho años ya con este tema. Y estamos viendo unos cambios. Y de hecho, yo creo que hemos hecho un par de programas, porque lo que hemos hecho es, hemos demostrado que se puede aumentar la producción. Sí, eso ya hemos hablado, Kiko. Claro, claro, ¿sabes qué es eso? Pero además de, aumentamos radicalmente lo que es el almacenamiento de CO2, ¿de acuerdo? Y parte clave de todo ese ciclo son los animales que lo comen y luego el estércol que le fertiliza naturalmente, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? En antes, ¿qué pasa? Que el caballo come, la planta crece, luego el estércol lo fertiliza y vuelve a comer. Y eso rotado correctamente. Es una cuestión de rotarlo correctamente, de saber las plantas, de desarrollar plantas autóctonas, también de potenciar la biodiversidad del pasto. En antes, muchos dicen, ah, ¿y el metano? ¿Y el metano? Bueno, el caballo produce bastante menos metano que las vacas. Pero hay un tema importante que hay que entender. Las emisiones de metano, aunque son muy malos, solo quedan en la atmósfera unos ocho años. Mientras que el CO2 puede quedar cientos de años en la atmósfera. En antes, la lucha prioritaria ahora mismo es CO2 y secundario con el tema del metano. En antes, el tema es, eso y eso lo tenemos súper claro, ¿qué hay que hacer? Pues comer menos carne, ¿de acuerdo? Si tenemos menos vacas, pues habrá menos metano y esto irá desapareciendo poco a poco, ¿de acuerdo? En ocho años desaparece, si de repente nos ponemos a cero. Pero también tenemos que aumentar esa capacidad de almacenamiento de CO2. En donde, si nosotros manejamos con vacas o con caballos correctamente los pastos, vamos a almacenar cantidades muchísimo mayores de CO2. Otro tema que tenemos que tener en cuenta es que las personas de caballos, al fin y al cabo, la gran mayoría de nosotros tenemos caballos porque nos gustan los caballos. Y porque nos gustan los caballos, ¿qué pasa? Te abre la mente a estudiar cosas relacionadas con los caballos, tienes más flexibilidad, usas tus horas libres para aprender cosas. En antes, en realidad hemos tenido una respuesta con estas ideas que hemos hecho otros programas, yo he hecho muchos escritos, en que la gente ha prestado atención y muchos han cogido la pequeña información que ya he proporcionado y lo han llevado a sus fincas y la han multiplicado por cien. Claro. En donde, claro, ¿por qué? ¿Por qué tiene más tiempo? Y porque si te sale mal, pues compres un poco más de no. Claro. Si te sale bien, pues ya lo tienes que comprar de no, porque estás dando de comer a tus animales con el pasto. Eso pasa en el mundo de la agricultura con las vacas y ¿qué pasa? Que es que hemos perjudicado seriamente el negocio del señor. En donde, claro, son mucho más reacios al cambio, ese es el tema. Así que yo quiero hacer una llamada a las personas con caballos que tienen pastos o que tienen partes de verde y de entender los conceptos básicos y hacerlo con sus caballos, porque es el primer paso. Y cuando nosotros, pues lo que ha pasado a una finca, por ejemplo, es que lo ha hecho muy bien, pues el vecino es uno de vacas. Y al final vino y dijo, ¿qué estás haciendo para tener los pastos siempre verdes? Claro. Y él ha introducido ese manejo porque lo ha visto con sus ojos, ha visto cómo se hace y eso es lo que hay que hacer. Y ha visto resultados. Tiene que ver las cosas con sus ojos, efectivamente. Claro que sí. Bueno, pues hacemos esa llamada, queda hecha, hay que ponerse las pilas porque además ayudamos al planeta, que al final es la casa de todos nosotros, Kobi, no queda más remedio. Exacto, exacto. Pues saben lo que les digo, queda gusto contar con colaboradores de este calado, de esta categoría que nos enseñan no solo a cuidar de nuestros caballos, sino también de todo el entorno, el medio ambiente del planeta y lo que es lo mejor, que lo hacen desde la sencillez, desde la sensatez y desde la cordura, como lo hace Kobi Bolger, responsable de HOS One y una de las mejores nutricionistas que tenemos en España. Un placer, Kobi, como siempre, tenerte aquí en Rienda Suelta. Un abrazo muy fuerte, Inma. Un besazo grande. Rienda Suelta, en Radio InterEconomía, con Inma Ugarrio.